en la provincia de Córdoba. Bueno, la noticia tiene ya un par de días, seguramente estás al tanto, pero Ricardo Lorenzetti deja la presencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo va a reemplazar Carlos Rosencrantz. Nosotros tenemos ahí en Santa Fe, además, en la Corte, además de Lorenzetti, a otro santafesino, Lorenzetti de Rafaela, nosotros tenemos a Rosati, que es de nuestra ciudad, pero la pregunta es quién es, cuál es el perfil del nuevo, del futuro, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La gente de Chequeado.com se puso, como siempre, a trabajar en estos casos y la tenemos en línea Laura Sommer, que es directora ejecutiva de Chequeado. Laura, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo están? Pero muy bien, muy bien, muy bien. ¿Nos ayudás a conocer mejor al futuro presidente de la Corte? Sí, claro. Bueno, Carlos Rosencrantz, primero contarles a ustedes y a sus oyentes que en Chequeado tenemos un proyecto que se llama Justiciapedia, que busca justamente que conozcamos más a quienes están en la justicia y a quienes administran justicia. Así que esto que les voy a contar es parte de ese proyecto que tiene, entre otros, el perfil de Carlos Rosencrantz. Carlos Rosencrantz ocupó, el primer cargo que ocupó en la justicia fue como miembro de la Corte, fue nombrado en 2016 por el presidente Macri. Quizá algunos memoriosos recuerdan que primero el presidente Macri lo nombró tanto a él como a Rosati en comisión y después de una fuerte, no en comisión, sino por decreto directamente, y después de una fuerte controversia pública, no asumieron ninguno de los dos, ni a Rosati y a Rosati, hasta tanto el Senado analizara su priego y se aprobara, digamos, su designación como establece la Constitución. Entonces llegó a la Corte en ese contexto después de este, si querés, paso en falso que dio el presidente en el modo de designación. Tiene Carlos Rosencrantz una larga y vasta y reconocida trayectoria académica, tanto en nuestro país como en otros países, entre ellos Estados Unidos, donde hizo su doctorado. Él estudió en la Universidad de Buenos Aires, donde enseña Teoría General y Filosofía del Derecho y después se doctoró en Derecho en la Universidad de Yale. Y también fue docente en muchas, en varias otras universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba y otras universidades del extranjero. Y fue, antes de ser ministro de la Corte, había ya dejado la profesión 10 años antes de asumir, con 10 años antes de asumir, y había pasado a ser rector de la Universidad de San Andrés, en Argentina. Una característica que tiene él es que tiene vínculos conocidos, Rosencrantz, con uno de los dos partidos históricos de la Argentina, la Unión Cívica Radical, que, como saben, integra la alianza de Cambiemos. Y esto que decimos del vínculo con el radicalismo, lo decimos basado en que él fue, durante el gobierno de Alfonsín, después de la recuperación democrática, fue asesor de uno de los grandes asesores de Alfonsín, que es un jurista que se llama Carlos Nino, que falleció, que tiene un libro bien interesante, y además oportuno para estos días, que se llama Al margen de la ley. Laura, ¿cómo llega él a la mirada de Macri, a la mirada del gobierno, para ser postulado, para ocupar su cargo inicial en la Corte? ¿Había una relación previa? ¿Se conocieron de casualidad? ¿De dónde sale? ¿Tenés ese dato? Bueno, a ver, Macri y Rosencrantz, ambos dicen que solo se habían visto una vez previamente, no es que se conocían o tenían vínculos. Sí, es cierto que Rosencrantz es un abogado que trabajó durante años en el ejercicio de la profesión, en un estudio que se dedicaba, entre otras cosas, a temas de defensa de la competencia, y que por tanto fue letrado o abogado en los años previos a asumir como rector de San Andrés y a llegar a la Corte, de muchísimas grandes empresas, entre ellas, el grupo Clarín, Farmacity, el grupo Pegasus, que había fundado el ex jefe de gabinete Mario Quintana, y seguramente fue abogado de mucha gente del entorno del presidente en esos años, y el presidente, aunque no tuviera vínculo con él, seguro tenía referencias de esta gente que había sido cliente, digamos. Claro, buen dato, porque claro, lo que queda es, bueno, casi no lo conocía, lo había visto una vez, le dio la mano, y de repente lo postula para la Corte, pero vos explicás otra cosa, por la actividad que desarrollaba, seguramente tenía algún tipo de vínculos, o vínculos con conocidos cercanos de Macri. Seguro con conocidos cercanos, también es cierto que la gente a la que le gusta más y a la que le gusta menos Carlos Rosencrantz reconoce que su capacidad en términos técnico-académicos es indudable, de hecho en el área que se ha especializado, que es defensa de la competencia, es de la gente o de los juristas argentinos que todos lo reconocen, que más conoce, y también tiene algunos datos que por ahí no circulan tanto, sobre todo en aquellos que quieren criticarlo, o que quieren criticarlo a través de él, al presidente. Carlos Rosencrantz, creemos con otro grupo de abogados, hace muchos años ya, en la década del 90, una organización que se llama Asociación por los Derechos Civiles, que quizá les suene ADC, y desde la Asociación por los Derechos Civiles hizo litigio pro bono de interés público para muchísimas organizaciones en cuestiones, por ejemplo, vinculadas a separar a la Iglesia del Estado y lo que tiene que ver con la educación laica, acciones en contra de personas que han sido discriminadas por razones sexuales. O sea, no es un perfil sin complejidades o vicisitudes donde uno puede encasillar fácilmente a Carlos Rosencrantz como... Bueno, es una boda de empresa. No, no. Sí, sí, tiene un perfil progresista en ese sentido más que conservador. Claro, a favor de derechos, en toda la línea, si querés, en lo que tiene que ver con derechos civiles, y sí más cuidadoso a veces el mercado que otros que tienen sus posiciones en términos de derechos civiles. Por eso hablo de esta complejidad. Y en algunas partes es más difícil o más ecléctico, más difícil de entender su posición. Sí, no es tan fácil encasillarlo. Exacto, iba a decir eso. No es tan fácil encasillarlo. Me parece positivo, ¿no? A mí la gente que es fácil de encasillar, ya desde el vamos, digo, bueno, pero, viste... Sí. Me hace ruido. Exactamente. Tiene, además, por ahí, otro dato interesante. Está casado hace muchos años con Agustina Cábana, que dirigió por muchísimos años una fundación que se llama Cimiento, que se encarga de trabajar para mejorar la educación de los sectores vulnerables. Y, bueno, a veces también este tipo de datos hablan, ¿no?, de las personas. Sí, sí, sí. Pero está bueno, es todo lo que nos estás contando, pero, por un lado, es un hombre, perdón, que trabajó para grandes empresas y, por otro lado, tiene este perfil social y está casado con una persona que trabaja en una ONG. Es bueno entender la complejidad del personaje. Exacto. Y lo otro por ahí interesante para... Yo lo entrevisté a él cuando, antes de estar enchequeado, escribía y hacía notas en el diario La Nación. Lo entrevisté cuando asumió como rector de la Universidad de San Andrés. Y en ese momento la nota versaba si la Universidad de San Andrés era una universidad de élite y, entre otras cosas, le había preguntado por qué sus hijos iban a una escuela privada si él se había formado en la Argentina en la escuela pública y cómo era su apuesta o su crítica, por un lado, a que la academia no estaba interviniendo lo suficiente en incidir y mejorar las políticas públicas y, por otro lado, estas elecciones. Y ahí también él me contestó con una respuesta no esperable. Primero, me dio la explicación de que sus hijos no iban a una escuela privada, sino a una subvencionada por el Estado italiano, que era una respuesta diría, como decimos en Chequeado, mitad verdad, mitad mentira. Y, o sea, es subvencionada por el Estado italiano, es verdad, pero no es pública, lo que llamaríamos en la Argentina una escuela pública. Pero, por otro, planteaba que esta dicotomía que yo le planteaba entre universidades públicas y privadas era para él una categorización antigua, porque uno tenía que pensar si la diferencia entre las privadas y las públicas tenían que ver con estar generando graduados que pensaran en el interés individual o en el interés público, en el interés individual o en el interés social. Y él claramente en ese momento al menos se ubicaba en aquellos que pensaban en el interés social. Bien. La verdad, Laura, súper interesante y me parece súper provechoso todo el trabajo que vienen haciendo ustedes y en este caso yo a veces tengo la sensación de que el ciudadano común no tiene conciencia del poder, de la importancia que adquiere un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Va mucho más allá de un presidente, de un diputado, de un legislador. Es el cuerpo que termina diciendo que está bien y que está mal en definitiva, que ha violado o no violado una ley. Entonces, los derechos últimos están en manos de estas personas. por eso es tan importante conocer quiénes son más allá de que por ahí tienen un perfil bajo. Sí, en ese sentido la invitación a los que lo están escuchando es sobre, al menos sobre los jueces que van apareciendo en la agenda en la agenda pública si entran a chequeado.com a Justicia Pedia pueden dar una mirada y saber un poco más. Esto que les estoy contando es además una plataforma pensada para el no para el no experto. Claro, claro. Uno puede buscar poner el nombre de la persona que escuchó en la radio que tiene una causa relevante o que incluso le tocó en una causa que por alguna razón está enfrentando a la justicia y saber un poco más de ese juez. Eso, el quién es el que está detrás del estrado. Así que entro a www.chequeado.com y busco justicia barra justiciapedia justiciapedia y ahí encuentran los datos de estos jueces. Genial, genial. Laura, muchísimas gracias. Un beso grande. No, a ustedes al contrario como siempre digo cuando tengo la oportunidad de que por ahí gente que no nos conoce si no conocen Chequeado nos invitamos a que nos conozcan. Nosotros como periodistas todo el tiempo estamos dudando de ver qué fuentes son confiables y cuáles no y muchas veces pasa que en este caso podríamos haber hecho otras entrevistas y dijimos hagamos la entrevista con Laura de Chequeado que son absolutamente confiables que la información está chequeada y por eso tomamos esa decisión. Así que bueno. Muchas gracias por eso y a los oyentes entonces la invitación de que siempre que escuchen o reciban o por WhatsApp o por otros medios información o datos que le generen dudas que le llamen la atención nos lo reenvíen porque parte de tener buena información circulando y que no nos gane la desinformación tiene que ver con qué podemos hacer cada uno de nosotros con esto. En vez de compartir una cadena de WhatsApp cuando nos consta algo bueno la invitación es mándenosla y veamos si podemos chequearla. Laura un beso grande buen fin de semana. Gracias a ustedes. Chao, Laura Sommer directora de ejecutiva de chequeado.com Entrás a chequeado.com barra justiciapedia y ahí vas a encontrar los perfiles de jueces si tenés dudas podés chequear o consultar a lo que ellos chequean la verdad que es una página que vale la pena tener como referencia en medio de tantas operaciones de tantas mentiras de tantos intereses económicos de tantos intereses políticos creo que no me equivoco si digo que al menos hasta ahora chequeados ha podido mantenerse dentro de los carriles que bueno que todos deseamos a la hora de conocer la verdad. que no me equivoco